Giovanni Medina quiere tomar una decisión que quizás no le vaya a agradar a Ninel Conde Y todo esto se debe a la ida tan repentina de Larry Ramos Bienvenidos a un nuevo video de Famous Close Up Tal parece que Giovanni Medina piensa quitar el apellido de Ninel a su hijo Y dicha medida es con el objetivo de protegerlo Porque con todo lo que ha pasado según Ninel lo habría expuesto públicamente Y aunque ella ha tenido que lidiar con grandes inconvenientes Ahora tiene que sobrellevar unos nuevos por parte de Giovanni Medina Quien es el padre de su hijo y él aseguró que iniciará un proceso legal hacia Ninel Conde Y como lo comenté su objetivo está en buscar quitarle su apellido al niño Esto lo daría a conocer Gustavo Adolfo Infante Entre las pruebas que tiene Giovanni Medina para llevar su idea a cabo Es sobre la supuesta vida que lleva Ninel Conde Otra sería por la supuesta exposición del menor ante la opinión pública Y por los inconvenientes que se han visto estos días sobre quién sería el esposo de ella Sin embargo esta idea que tiene Giovanni comentan que se ve un poco extrema Ya que Ninel lleva casi dos años que no ha podido encontrarse con su hijo Y si se llegara a enterar de esto pues sería más difícil manejarlo Ya que tiene varios inconvenientes encima Lo que sí te adelanto es que si esta situación sigue creciendo en protección del honor de mi hijo Estaré buscando retirarle el apellido de Ninel Ser padre y madre conlleva una responsabilidad de nuestros actos de protección a él Y ella lo ha expuesto a esa situación Así fueron los mensajes que habría mandado Giovanni Medina a Gustavo Adolfo Infante Pero Gustavo se sinceró ante las cámaras de televisión Ya que en ese momento estaban transmitiendo en vivo Y le pidió a Giovanni que pensara las cosas Y no llevara a cabo lo que tenía planificado hacer Y le pide que como un papá reflexione Ya que esta decisión podría ser una de las cosas más lamentables Por las que tenga que pasar Ninel Pues que legalmente dejaría de ser su mamá Ya sabemos que hace poco Larry Ramos se fue de su casa Uno de los últimos en hablar con ella fue Giovanni Medina A través de una videollamada Y al parecer pudo notar muchas cosas Entre ellas que estaba muy apurada y nerviosa ante la situación Y que pasaron unos segundos cuando la llamada la cortó Así que bueno, si esto llegara a pasar de verdad Sabemos que será muy lamentable para Ninel Si te gustó el video dale like Suscríbete al canal y síguenos en la página de Facebook Esto fue Famous Close Up Nos vemos mañana en un próximo video